La emoción pura, que es lo que tiene que ser la fotografía. La fotografía es emoción, no es raciocinio. Empecé a hacer fotografía el año 63, 64, más o menos, cuando estaba en Francia estudiando cine y televisión. Y lo que me gusta hacer en fotografía esencialmente son libros. Y tengo una manera, yo creo, propia de ver la fotografía. Yo trabajo por la memoria, la memoria de un país que yo creo que es amnésico. Yo no sabía muy bien qué era yo como fotógrafo. Estaba tratando de aprender el oficio, aprender la técnica, pero todavía lo del lenguaje, que es lo importante, no surgía en mí. Y qué era yo como fotógrafo. Llego a Nueva York y me produce sentimientos extremos de atracción por un lado, de una gran atracción por la vida y por la cultura que había, y de un gran rechazo por el contraste de la diferencia social. Y yo reaccionaba sin pensar, sacando fotografía. Encontré que eso tenía una lectura, una identidad, que por primera vez era yo. Ese balcón que después aparece, más adelante en la serie, destruido con una violencia injustificada. Yo creo que no ha habido otro palacio de gobierno, hasta sed de gobierno en el mundo, destruida con esa violencia, además absolutamente innecesaria. Esa multitud mirando, sin entender. Y finalmente, esa moneda vestida de negro, de luto. Bueno, yo me disfracé de padre cuidadoso y me corté la vara, el bigote, el pelo. Y saqué la cámara, no sé muy bien cómo, e hice no muchas fotos. Porque en ese momento era, cualquiera te denunciaba y tú podías ir preso, por lo menos para aclarar qué es lo que estabas haciendo. Pasaron muchos años, muchos años, hasta que yo, que sabía que tenía ese negativo, no pude enfrentarme a él y hacer una copia en papel, porque era demasiado doloroso. Para mí es muy importante que esas fotos queden ahí. Porque esas fotos yo las hice para todos. No son mías, son de la comunidad, son del país. Es memoria de todos nosotros. Entonces es muy importante que estén en un lugar que sea público, que sea de todos, que sea del Estado, y que sea algo que todos pueden ver en algún momento. Muchos más allá de mi vida, espero, y que puedan volver a ser visitadas. Gracias. 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 Gracias.